Dura, cante, jacarantá Supo subir y enredar Palma de cera llena el aire y barcalando esta expansión ¿Qué más? ¿Qué más? Irremediatamente aquí viviendo ahora en el momento Aún no hay tiempo, es momento Lo que haría es comprender que quieres ser imperfecta Pero así estaré bien Y todo el mundo ve y a ver Descubro nuevas estructuras Por subir, por ser caminar Con la vidad que abrió el camino y tú me has dado Dirección será en fin